Bueno, para la materia de procesos de fabricación vamos a hacer unas mascarillas, una para un niño y una niña. Nuestro material va a ser mica, foamy de colores, una regla, elástico, tijeras, silicón. Bueno, ahora vamos a hacer la figura de la mica para la protección. Después de esto se va a tener que recortar y luego se va a hacer las figuras con los foamy. Bueno, después de ya haber recortado la mica, van a buscar herramientas para poder hacer el personaje. Yo escogí Mike Wazowski de Monster Inc. Yo encontré algunas tapas que estaban ahí por la cocina y esas usé para hacer la figura del ojo, la de la cabeza y los cuernos. Bueno, después de haber hecho todas las figuras que iba a ocupar, me empecé a recortar. Yo empecé por los ojos. Para poder unir todas las piezas, yo en mi caso ocupo una pistola de silicona caliente. O pueden usar también el silicón que ya viene líquido para empezar a pegar lo que son los ojos, los cuernos, el elástico y la mica. Para la segunda pieza se hizo una mariquita que para una niña. Yo empecé por el cuerpo que es rojo y recortar un pedazo del foamy que ya habíamos usado anterior para los ojos y las antenas. Para hacer los ojos me apoyé de un vaso o una moneda de 10 o una de peso para hacer el ojo y lo que es la pupila. Después del foamy negro lo que sobró recorté un rectángulo grande para hacer como la mitad del caparazón. De ahí fui pegando las piezas que fue primero donde van a ir los ojos. Luego la división del caparazón y fui pegando los puntos para poder saber cómo acomodarlo más bien. ¡A los movedidarios! ¡A los movidarios! ¡A los movidarios! ¡A los movidarios! Gracias por ver el video.